Por supuesto, no ha estado viendo lo que ha sucedido. O sea, ellos, lo primero que quieren hacer es agarrar y nominar a los nuevos para sacarlos. O sea, el ser humano es así, reacio a los cambios, olvídate. Ellos quieren agarrar a los nuevos, desaparecer a los nuevos para entonces ellos empezar a trabajar entre ellos. Tanto como debilidad en los competidores nuevos, yo creo que es el miedo y los nervios. Los nervios obviamente se apoderan de cada uno de ellos y hacen que pierdan concentración, coordinación, se les caen las cosas, no hacen las cosas como deben ser, porque en las prácticas lo hacen muy bien, sin embargo, a la hora de la competencia se enredan. Tú sabes que el roche de la competencia, el calor de la competencia, por así decirlo, es lo que hace que te pongan un poquito más de presión. Muchos de ellos tienen potencial para estar en la final, así que es cuestión de prepararse bien, es cuestión de entrenar duro, meterle muchísimas ganas y creemos que en la final vamos a dar por lo menos a dos.